A veces las cosas no son para tanto Respira, sonríe, estoy a tu lado No vivas triste, no es necesario Escucha a las calles de la ciudad A medio metro de ti Relax, sin prisas en la hierba tumbado No pienso en nada Fumo un cigarro, golosinas, drogas finas En la puerta de al lado Y perder el tiempo, tardes de verano De la noche en la ciudad Luna nueva, vamos paz Guárdanos de esta realidad Historias que ocurren en la ciudad A menos de medio metro de ti Las calles están llenas de gente invisible Como tú y yo, gente corriente Hoy solo quiero mirarte a los ojos Y volverme en tu cuerpo Y hacerte el amor Deja que pase la tormenta Y yo te cubriré Estaré hasta el amanecer Quiero estar aquí A menos de medio metro Solo dejé de escapar Alguna oportunidad Solo quiero Tu calma y tu tranquilidad Cerca de ti Historias que ocurren en tu ciudad A menos de medio metro Y aquí Te puedo parecer Un poco extraño Quizás te resulte Un poco raro Me gusta oír Cantar la trompeta Y escucharle decir I know Quizás te aliento Comensibles Un poco extraño Quizás te aliento Quiero irse Quiero